bien vamos a comenzar con el armado de nuestro cuerpo recuerden que esta pieza tiene que realizar dos veces anverso y reverso y una vez cortado vamos a pegar todos los bordes el pegamento que estamos utilizando es el pegamento de doble contacto una vez que haya secado vamos a proceder a pegar todas las partes recuerden que las piezas todas son parejas por lo tanto todas deben encajar correctamente y 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 una vez que hayamos acabado un lado vamos a proceder con el otro lado y lo vamos a hacer de la misma manera ahora vamos a tomar las dos piezas terminadas y vamos a coincidir las líneas eso será nuestro punto de referencia para hacer las uniones estamos haciendo la técnica de pegado de borde a borde hay que tener mucho cuidado de el pegamento este trabajo este proyecto tenemos que pegando pieza por pieza parte por parte porque el pegamento se nos puede secar muy rápidamente así que si usted nota que el pegamento ya está seco y debe volver a poner otro poquito de pegamento para que para volver a pegar vamos a tomar las piezas de la cabeza estas son las figuras las imágenes de la pieza de la cabeza recuerde hacer a ambos lados anverso y reverso y vamos a proceder a unir las mismas partes las mismas piezas y 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 al otro lado tendrá que estirar un poco vamos a proceder a hacer lo mismo del otro lado vamos a poner pegamento en todo el borde vamos a coincidir los medios y y vamos a comenzar a unir la cabeza y recuerde que las líneas de corte no sirven demasiado como puntos de referencia para hacer las uniones damos unos pequeños pellizcos para que quede muy ajustado hay sectores que el pegamento se secó por lo tanto le voy a volver a poner un poco más de pegamento para volver a pegar y reforzar ese sector ya tenemos el cuerpo y la cabeza muy bien ahora vamos a tomar el hocico y vamos a proceder a armar de la misma manera vamos a unir todas las pinzas que se han cortado recuerde que el trabajo que tenemos que hacer debe ser pieza por pieza poner los pegamentos y Gracias por ver el video. Muy bien, ahí tenemos el hocico terminado. Vamos a volver a aplicar pegamento de doble contacto en este sector. Y también en el sector donde está la cabeza. Para poder pegar ambas partes. Usted se tiene que fijar la línea de referencia siempre para poder pegar las partes. En este caso vamos a hacer como en la imagen. Ahora vamos a pegar el brazo derecho. Fíjese bien la forma de las piezas que corresponden al brazo derecho. Yo ya acabé el brazo izquierdo. Entonces ahí están las cuatro piezas. Cada una debe coincidir. Y también tenemos la pierna izquierda, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a comenzar a unir otra vez las pinzas. Estas piezas, estas dos piezas serán de la parte superior del brazo. Ahora yo tengo la parte del brazo de la parte inferior, es decir, donde alojará la manito. Unimos todas las piezas. Ahora vamos a pegar con el antebrazo. Recuerde bien la figura, en qué sentido está yendo la curvatura del antebrazo. Ya tenemos cuatro esquinas. Vamos a encajar esta otra pieza. Recuerde punto por punto. Debe hacer los mismos pasos que estamos realizando en el video. Una vez que ya tenga el cuadrado ahí pegado en el bracito, vamos a tomar la tapa. Yo lo llamo la tapa, pero es la parte inferior del brazo. Y tomamos el borde y volvemos a pegar. Ajustamos de un lado y luego lo hacemos del otro lado. Una vez que ya esté sujeto, empezamos a proceder a pegar todo el borde. Debemos hacer este pegado con mucha calma. ¡Gracias! 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 Ya tenemos los dos brazos. Ahora vamos a hacer la pierna izquierda. Ahora vamos a proceder a hacer la pierna izquierda. Fíjese bien cuáles son las piezas de la pierna izquierda. En el molde usted encontrará una indicación donde diga a qué pieza corresponde. Si es el lado derecho o el lado izquierdo. Y pues obviamente, cuando usted haga una segunda copia, tiene que dar la vuelta y esa será el otro lado de la extremidad. Vamos a proceder a pegar esas pinzas de la pierna y de la misma manera vamos a tomar el cuadrado que tapará el piecito, que cerrará el piecito. La parte que tiene forma de lengüeta que está en la mesa, esa será la tapa inferior de la pierna. La parte más ancha encaja en el piecito, al lado de abajo. Primero unimos los puntos cerrando el cuadrado. Y posteriormente unimos los demás bordes. Y ahí encajó la pieza. Ahí tenemos los dos piecitos. Ahí tenemos las dos piernitas. Ahora vamos a proceder a armar el corazón, que es algo más sencillo. ¡Muchas mangas! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Recuerde poner siempre el pegamento y unimos ambas piezas. Procuremos que el corazón quede con aire adentro. Este corazoncito será el globo de nuestro muñequito. Procuremos que el corazón quede con aire adentro. Ahora vamos a unir las orejitas. Procuremos que el corazón quede con aire adentro. Procuremos que el corazón quede con aire adentro. El texturado será mucho más grueso. Debemos hacerlo con mucho cuidado ya que podemos lastimar el Fomix. Vamos a proceder a hacer lo mismo con el cuerpo de nuestro osito. Debemos tener mucha paciencia en todo esto y hacerlo con mucha calma, procurando hacer desaparecer esas líneas y también evitando lastimar. Recuerde que el cepillado no debe ser en un solo sentido, sino en todo lado. Arriba, abajo, vertical, horizontal. Vamos a hacer ahora el cepillado de la cabeza, pero no vamos a cepillar la parte del hocico. El cepillado debe ser en todo sentido. Una vez que ya tengamos cepillado, recuerde que las imperfecciones las podemos cortar con una tijera. Ahora sí vamos a tomar la lija, la número 80 que venimos utilizando, y vamos a dar una textura más suave en la parte del hocico. De la misma manera, este lijado nos ayudará a borrar todas esas uniones, esos pegamentos que quedaron al momento de armar la cabeza o el hocico. Ahora vamos a lijar las orejitas, de la misma manera teniendo mucho cuidado, ya que son piezas más pequeñas. Recuerde, lijado es a todo sentido. Vertical, horizontal y diagonal. Vamos a tomar la otra lija, y vamos a lijar un poco los bordes del corazón. Ya que también se nota el pegamento de lo que nosotros bordamos. Una vez que ya tengamos todas las piezas, vamos a proceder a pintar. Vamos a utilizar el color castaño. Esto será con pintura translúcida. Vamos a tomar pintura, la vaciamos un poco, y vamos a proceder a pintar el borde primeramente. Y posteriormente empezaremos a jalar hacia abajo, para que tenga un tono de degradado. Pintar con material atoallado o césped es un poco más complicado. Por lo tanto, tenemos que tener mucha paciencia y utilizar, les sugiero que puedan utilizar el cepillo, o perdón, el pincel de cerdas gruesas. Vamos a tomar un poco más de pintura. Y vamos a pintar en la parte del piecito. Y vamos a hacer pequeños círculos. De más intenso a más suave. Y vamos a hacer pequeños círculos. Vamos a hacer... Vamos a hacer ahora el pintado del bracito. De la misma manera, vamos a poner bastante pintura en la parte del borde del brazo, donde serán las uniones. una vez que esté pintado el borde vamos a empezar a hacer vamos a extender hacia abajo para que el color vaya degradando vamos a hacer una parte exterior y en la parte interior del brazo de la misma manera vamos a comenzar a pintar en la parte de abajo donde se encuentra la manito lo mismo haremos con el otro brazo vamos a tomar el cuerpo y vamos a comenzar a pintar de la misma manera los bordes donde estarán las uniones recuerde hacerlo con más pintura con mayor intensidad y posteriormente a ello hacer pintura en forma vertical pintar en forma vertical nos ayudará a mostrar una forma de degradado de color pintamos el borde de las piernas estoy evitando pintar la parte del medio para que de una apariencia del pecho del osito vamos a comenzar a sombrear la parte de abajo sombramos la parte de los costados de los extremos y vamos a sombrear la parte de la espaldita mientras aquí voy a cortar la parte de la角 voy a elegir la parte y va a ponerlo en lugar lo que voy aけ y va en lugar en la parte del te hago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos ayudamos con un pañito para no manchar la parte de dentro y ponemos a aumentar más pintura. De la misma manera empezamos a hacer degradado de color. Vamos a poner sombra. Pintura en todas las piezas, en todo el sector donde se unen esas otras piezas. Vamos a pintar en la parte de atrás la nuca. Pintura en todas las piezas. Vamos a tomar un pincel suave y vamos a tomar la pintura siena o caramelo. Tomamos la pintura, vaciamos en un pañito y empezamos a sombrar la parte del hocico. Empezamos con el borde y hacemos la misma técnica. Ponemos en el borde y hacemos la técnica de degradado. Empezamos a flotar de a poco. Pintura en todas las piezas. Vamos a hacer lo mismo con las orejas. Vamos a pintar y ahora vamos a tomar los párpados y también vamos a tomar la naricita y lo vamos a calentar en la plancha. Vamos a esperar un poco a que infle. Ya que al ser estas piezas de 4 milímetros tardarán un poco más. Vamos a dar ahí un poco de forma. Y si las piezas están un poco grandes la vamos a recortar un poco. Vamos a inflar la nariz. La nariz era con foaming de 2 milímetros. Color negro de 2 milímetros. Esta pieza se infla mucho más rápido. Le damos un poco de forma a la nariz. Y ya lo tenemos listo. Vamos a tomar unos ojitos 3D. Y vamos a tomar el pegamento instantáneo. Y vamos a pegar en el lugar donde deseamos. ¡Gracias por ver el video! Vamos a cortar un poco para que el párpado pueda calzar en los ojitos. Medimos donde vamos a pegar los ojos. Tomamos el pegamento instantáneo, lo ponemos en el borde. Y aplicamos. Lo mismo hacemos con el otro ojito. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a medir la nariz. Ponemos pegamento instantáneo. Y aplicamos donde queremos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a asombrar un poco más. Y ahora vamos a pegar las orejitas Ponemos un poco de pegamento en el medio Presionamos un poco Esperamos a que seque Una vez seco Le damos la forma Le aplicamos pegamento instantáneo en todo el borde Y pegamos en la cabecita Siempre tomando la línea de referencia Para poder pegar exactamente en el medio Yo lo pegué a una distancia aproximadamente de 2 centímetros de la mitad Vamos a aplicar pegamento en el cuerpo En la parte donde se reposará el cuellito o la cabeza Empezamos a hacer presión y con la ayuda de una tijerita vamos a empezar a empujar un poco de adentro Vamos a reforzar la cabeza y vamos a aplicar pegamento en todo el borde Como verán también nos ayudamos con una tijera Ya tenemos lista la cabeza Ahora vamos a proceder a pegar los bracitos El bracito se pegará de borde a borde Pegamos en el borde Y lo aplicamos de la misma manera en el borde del corte Para que ustedes se puedan ubicar un poco el pegado en estos sectores es de borde a borde Ahí dará una sensación de una pieza entera Ahí reforzamos un poco lo que se despegó Vamos a tomar la pierna izquierda De la misma manera el pegado lo haremos de borde a borde Y para poder reforzar vamos a poner pegamento en toda la unión Ahora vamos a pegar el lado izquierdo Nos apoyamos primeramente pegando la parte de atrás y luego la parte de adelante Vamos a tomar la pintura acrílica negra Tomamos un pincel Y hacemos las cejitas Vamos a pintar las cejitas Tomamos otro poco de pintura La diluimos en agua Tomamos un liner Y pintamos el tracito del hocico Tomamos la parte de atrás del pincel Tomamos pintura Y le aplicamos la boquita con un puntito Muy bien Estas piecitas las vamos a poner en el piecito En la patita Las vamos a inflar En la plancha Tomamos el pegamento instantáneo Y vamos a proceder a aplicar a ambos piecitos ¡Gracias! 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 Vamos a aplicar un poco más de pegamento en el brazo Para que no quede muy levantado Vamos a tomar un poquito de alambre artesanal Para hacer el hilo del globo Mientras tanto quiero aprovechar A recordarles Que ustedes pueden visitar a nuestro canal Aquí van a encontrar Bastantes videos Manualidades hechos en Fomix Que estoy seguro De que les va a servir La idea es aportar un poco más A su conocimiento Quiero invitarles a suscribirse En nuestro canal en YouTube O también unirse a nuestra página en Facebook En la casilla de comentarios De descripción del video Ahí ustedes estarán encontrando Más información respecto a nuestros enlaces Muy bien Ya tenemos el globito Vamos a encajar En el bracito Y vamos a reforzar Con pegamento instantáneo Muy bien Con esto Terminamos nuestro proyecto De osito Muchas gracias Por su Y nos estaremos Encontrando en otra oportunidad Gracias por ver el vídeo Encontrando en cuenta Gracias por ver el vídeo Y nos vemos